Una vez superadas las condiciones de emergencia en la mayoría de las regiones afectadas por inundaciones en Tabasco, la Comisión Nacional del Agua continúa con operativos de desalojo de agua y de apoyo a la población, únicamente en el municipio de Centro, donde se estima concluir en la presente semana. En la reunión semanal del Comité Nacional de Grandes Presas, se indicó que en Tabasco del 1 de noviembre al 21 de diciembre se desalojaron casi 35 millones 400 mil litros de agua. Lo anterior fue en beneficio de casi 128 mil habitantes de los municipios de Centro, donde aún se mantienen operaciones en Emiliano Zapata, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca y Tacotalpa. Así lo dio a conocer el gerente de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias de la Conagua, Leonardo González Neri. Para informarles al respecto de los operativos de emergencia que todavía tenemos implementados a consecuencia de los frentes fríos 9 y 11 en el estado de Tabasco, pues básicamente ya únicamente estamos atendiendo dos puntos en el municipio de Centro, que es en Los Mangos y en la estancia, donde todavía nos queda algo de agua, y consideramos que esta semana quedaría totalmente concluido este operativo de emergencia. Cabe destacar que a la fecha llevamos un volumen desalojado de 35 millones 394 mil 728 metros cúbicos, y todo esto nos ha permitido beneficiar a 127 mil 900 personas. En todo este operativo estuvieron trabajando 30 elementos PIAE con 44 equipos de diversas características y dimensiones.